Aldemar Sanz En mi cuna, mis padres me criaron a punta de música carranguera, pero también allá gusta mucho la música popular, desde muy niño cantaba la música popular de estos maestros como Luis Alberto Posario, Gómez, Charrito Negro, entonces yo fui criado como en esa cuna se escuchaba mucho la música popular y siempre me ha gustado, entonces no quise dejar solita la música carranguera, porque en mis conciertos siempre hay música carranguera y hay música popular y ahí es donde nace la idea por crear música popular también para todos los despechados, los enamorados. Bueno, has tenido la oportunidad de estar con varios artistas de talla nacional en este ámbito, pero ¿cómo ha sido esa experiencia en el ámbito musical con la música popular? Inicialmente es un poco difícil llegar a estar en estas tarimas y compartir con estos grandes artistas, pero con el tiempo y con el buen trabajo que se ha hecho, hemos logrado estar y participar al lado de estos grandes artistas en diferentes escenarios espectaculares y hoy me siento orgulloso de decir que me doy el lujo de compartir con estos grandes artistas. Háblame de ti, de todos tus gustos, ¿cuántos años tienes ya que te dedicas? Bueno, Ademar, y Háblame de ti, es tu nuevo sencillo, cuéntanos un poco acerca de esto. Háblame de ti, es una canción bonita para los enamorados, para aquellos que creen en el amor a primera vista, para aquellos que pronto por la timidez no pueden expresar esos sentimientos hacia esa persona que tanto quieren, entonces para eso está una canción tan bonita como esta que estamos escuchando, que llama Háblame de ti, ahí es donde le dice ¿cuántos años tienes? ¿a qué te dedicas? ¿tienen novio? Entonces esto se llama Háblame de ti. Cántanos un poquito de ese nuevo sencillo que tienes. Claro que sí, esto dice más o menos así. Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto muy linda como el mismo cielo, te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo, era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé. Te dije mi nombre, me dijiste el tuyo y después chargamos unas cuantas horas, hubo conexión desde el... Bueno, Ademar, y para las personas que quieran estar en contacto contigo, tus redes sociales. Ahí nos pueden encontrar en nuestra página oficial como es www.aldemarscience.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales me encuentran como Aldemar Sáenz. En el canal de YouTube también pueden encontrar todos nuestros videos, nuestra música, así es de que los invito a que visiten nuestro canal de YouTube. Bueno, Ademar, un placer haber estado contigo. El gusto es para mí, muchas gracias a Cero X3 y a todo el elenco de este bonito programa. Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado, si tu corazón por el momento...